Caminé con Moitana Maro y Marocamela Sao se convocionó Se revela, se revela La miel lavaba La miel lavaba Sao se desvía La miel lavaba Sao se desvía La miel lavaba La miel lavaba Agua le traía Agua le traía Agua le traía Maro yo al niño No le dejo más Tengo los maraños Que fue por la Que sí, que no El tío se llama La madre de Dios La miel lavaba Porque le daba Coraje Sao se convocionó Más brindó Su flora de la La miel lavaba Agua le traía Agua le traía Agua le traía Padrón yo al niño no le dejo mal, que con los barraños se vuelvo mal, que si querrón, si no se llama la madre. Padrón yo al niño no le dejo mal, que si querrón, 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 ¡Gracias! 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 A Núñez allí yo no bere boja, que con los malos se mueve con la gracia. ¡Decí que no! ¡Dos mios se llama la madre! ¡Decí que no! ¡Dos mios se llama la madre! ¡Que me muero! ¡Que me muero!